En los últimos años, el cacao de Nicaragua se ha establecido como uno de los mejores del mundo para hacer chocolates, y ahora el país está a punto de alcanzar un nuevo nivel con el establecimiento de una escuela donde las personas aprenderán a elaborar el llamado alimento de los dioses de la Mesoamérica precolombina. Privilegiada con un cacao de la especie trinitario, en ocasiones criollo, la semilla de Nicaragua sobresale por un aroma y un sabor capaz de diferenciarse incluso entre los menos expertos. Durante un ejercicio de catación con inexpertos, la chef chocolatera María José Tejero dijo que en Nicaragua hay suficiente materia prima y calidad para suplir de chocolateros al mundo, en este caso a través de la escuela Semilla Cacao Group. Ahora lo que estamos haciendo es abrir una casa matriz aquí en Managua para formar a futuros chocolateros, porque Nicaragua tiene un cacao maravilloso, tiene un cacao de una calidad que en el mundo ya están solicitando el cacao de Nicaragua y por qué no soliciten chocolates, y para que nos soliciten chocolate tenemos que tener chocolateros. Entre los hitos del cacao nicaragüense en los últimos años está su ingreso en 2015 a la lista de países productores de cacao fino o de aroma de la Organización Internacional del Cacao con un nivel de aprobación del 100%. Otro fue su ubicación como uno de los 17 mejores del mundo en los premios internacionales del cacao 2015 celebrados en Francia y más tarde, en 2016, la medalla de oro al mejor chocolate orgánico del mundo en la categoría Barras de Chocolate Oscuro con opallo 68% en Londres durante los premios internacionales del chocolate.